Al conocernos me prometiste, dame tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta, que me engañabas, que me hablabas mentira Solo mía, con tu error me lastimas el corazón Si lo engañas bien, a mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste, cuando todos, todos Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste, pero tú eres la pena Cuánto me ha hecho sufrir, y yo que pensé Que solamente era mía, para mí solito o para mí solito ¡Viva! 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 Que me acostumbré solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo, si es tu adera No ves cuando me llene tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañas bien, a mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste, cuando todos Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste, pero tú eres adera Qué lindo Adera Adera Y dice Adera Adera Adera